Es el arte de la canción, el arte de la inspiración y estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de autores y compositores de México. La canción es Algo Más, de Armando Ávila y de Natalia Jiménez. El dibujo es del maestro Alejandro Barrón. Soy Avelina Lesper. ¡Bienvenidos! Los seres humanos somos insatisfechos por naturaleza, o sea, conocemos el amor y decimos, no, el amor no es esto, es algo más. Entonces, ¿cómo llegaron a manifestar de esa manera la insatisfacción en una canción? La verdad es que no lo pensamos mucho, fue algo que salió de manera muy natural. Y primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. En el año 2003 estábamos grabando el disco de La Quinta Estación, yo lo estaba produciendo, ya estaba todo el disco hecho y ya casi cuando estábamos por terminar ellos ya se iban a regresar a España. Yo me sentía muy orgulloso de estar produciendo un grupo español desde México, normalmente era al revés. Y un día me llama Natalia y me dice, Armando, se me ocurrieron unos versos y creo que puede ser una buena canción, no me puedes recibir y la terminamos así. Le dije, claro, vente para acá, Nati. Entonces llegó, nunca se me va a olvidar, ella había estado en un bar, como repasando y repasando y repasando. Entonces llegó, me cantó los versos que estaban hermosos y me dijo por dónde ella sentía que iba la canción. Y bueno, la compusimos en un par de horas. Ahí mismo me grabó la voz guía que se quedó finalmente en la canción porque ella la cantó de principio a fin y cuando la quiso volver a grabar no tenía el mismo sentimiento de esa noche con el rollo que traíamos. Y pues hubo magia, hubo magia. Otro de los aspectos interesantes de esta canción es que yo jamás me imaginé que fuera a ser un sencillo de radio. Trae de repente alguna armonía por ahí que no es muy comercial. Y pues cuál fue mi sorpresa cuando me va diciendo la disquera que era el segundo sencillo. Y pues fue el tema que nos cambió la vida tanto a la quinta estación como a mí. Y pues le tengo mucho cariño, mucho amor en especial a ese tema. Fue la primera vez que un tema mío estaba en una lista de popularidad de Billboard o en listas internacionales de Argentina, Colombia, en España. En España creían que era un grupo mexicano, creían que era un grupo mexicano porque como venía de México el proyecto y la sorpresa de ver que eran españoles y pues nos trajo satisfacciones increíbles y muy bonitas. Fíjate, aquí en esta historia que acabas de decir que es así un poco casi, además se ve involucrado el azar. Hay algo que es muy interesante para el arte, que es la verdad. Y no digamos la realidad porque va más allá el arte como de la realidad, sino que el arte manifieste cierta verdad. Entonces eso es muy interesante porque es una parte de sinceridad. Ese ímpetu de hacer eso, yo creo que eso llegó al público. Ahí estaba la magia, sí, tienes toda la razón, el arriesgarnos a hacer algo pensando en que no pasaba nada, que no tenemos mayor responsabilidad, pues sí nos dio esa flexibilidad, por así decirlo. Y te quiero enseñar algo que muy pocas veces enseño. Y un día un asistente, que era mi asistente en esa época, en una Navidad me dijo, oye, te tengo un regalo especial. El día que compusieron algo más, dejaron ahí tirada la letra y pues yo la recogí, la guardé todos estos años y me regaló de Navidad este cuadro en donde viene la letra que escribimos. Es increíble, es literalmente un, o sea, ya es arqueología musical. Híjole, imagínate el lugar que tiene en mi corazón esto, porque la verdad es que la hoja la dejamos ahí tirada y nos olvidamos del asunto, o sea, ya quedó la canción, ya la grabó, vámonos a lo que sigue, como normalmente trabajo. Ya llevaba yo varios discos y ya nos empezaba a ir muy bien, pero con esa canción pues todo comenzó y siempre le estaré eternamente agradecido. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Y mira, para esta canción, la interpretación en un dibujo es una obra de Alejandro Barrón y es muy interesante porque Alejandro ha llevado un proceso similar de buscar la verdad en sus obras. La relación que tú tuviste con la canción, ¿cómo te llevó a este dibujo? En este caso, pues, el personaje está desnudo, es una mujer. Me interesó porque es, bueno, siempre las formas de la mujer son más delicadas. La desnudez es justamente esa exposición de los sentimientos, de que no hay nada, cuando estás enamorado, cuando amas, pues, no puedes ocultar ese sentido. Entonces estás completamente expuesto, entregado a la persona, al sentimiento. Lo entendí como algo más allá de lo terrenal, algo que ya va, por algo la canción es algo más. O sea, ya no estamos como en este sentido de tocar los pies en la tierra, sino que estás volando. Así lo entendí y, bueno, pues, traté de representarlo de esta forma. Y a mí lo que me gusta de que tenga ese fragmento de Ala, o esa Ala, es que de alguna manera ese algo más también es una invitación a la libertad. Yo siento que muchísima gente, y a nivel artístico, compromete incluso su creatividad, incluso su obra. ¿Cómo se vive eso en una producción ya? ¿Sabes qué? Como te mencioné, cumplimos todos los requisitos y los pasos al pie de la letra para que no fuera un éxito, porque, te repito, era muy larga. La voz, ella ni siquiera la vino a grabar propiamente. La voz que tú escuchas en la canción es la voz del demo, que ella cantó así recorrido leyendo la letra. Yo me estaba divirtiendo, el grupo era un grupo pop rock, y si tú oyes, empieza una onda como de jazz, así como de lounge. Estábamos como divirtiéndonos, divirtiéndonos, pero tienes toda la razón. La gente captó y atrapó eso de una manera muy bonita. Pero es precioso que el reconocimiento más importante sea por parte del público, ¿no? No una estadística, digamos, o tenerlo así tan cercano, pues es un gesto muy bello. Es que es una prueba de que sí tocamos fibras y manejamos los sentimientos de la gente o nos acercamos a ellos. Y bueno, creo que yo cuando vi el trabajo de Alejandro, me pudo encantar y sobre todo llamar la atención de decir, ¡guau! Esto es lo que a él le provocó. Y qué bonito ver hasta dónde ha llegado la canción. Es maravilloso. Alejandro, y por ejemplo, tú en tu obra, ¿qué ha sido también tan honesto? ¿Qué implicación tienen incluso tus sentimientos o lo que vives para que se vean reflejados en tu obra? Bueno, yo soy de la idea de que la honestidad, hablando de ventas, si tú quieres, ¿no? La honestidad va a vender. ¿Por qué? Porque estás expuesto y el arte está fabricado de sentimientos. Es el arte en cualquier ramo, ¿no? Y cuando es honesto, cuando es transparente, por decirlo así, las personas se identifican. Y ahorita pareciera, no sé, igual en la música, Armando, Alejandro lo ha visto en las artes visuales, que se pueden hacer artistas al vapor y el público tiene muchísimo esa impresión. ¿Qué hay del oficio ahorita, Armando? Pues lo mencionas bien porque es mi pan de cada día. Yo me dedico a la producción musical desde hace muchos años y me ha tocado de todo. Yo puedo producir desde un disco de mariachi hasta un disco completamente pop. He pasado por todos los procesos de grandes, tremendos artistas, hasta artistas, ¿por qué no? La verdad, de plástico. Porque la gente también a veces necesita ese plástico, se me explico. O sea, la gente también de repente quiere oír algo pop o algo que a lo mejor va a pasar de moda muy rápido, pero en el momento es catchy y lo atrapa. Gracias a Dios mi trabajo abarca estilos y artistas muy variados, muy pero muy variados. Y eso me hace pues volverme más sensible y le ayuda a mi perspectiva. Ese es yo creo que es uno de mis secretos. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo le haces? O sea, eso es una locura. Muchos artistas no les gusta eso. Yo una de mis reglas es no hablarle a un artista de otro artista porque no les gusta que estés trabajando en otras cosas. Sin embargo, yo pienso que ese es uno de mis secretos porque eso me da una perspectiva y me ayuda mucho a mantenerme fresco y no aburrirme. Alejandro, tú, bueno, pues el oficio y la técnica han imperado en tu vida, hasta talleres y todo eso. ¿Cómo has vivido todos esos cambios en las artes visuales? Pues el cambio en mi caso fue, como bien sabes, comenzar en solitario, seguir produciendo después de terminar este periodo gráfico, que fueron alrededor de cinco años, pues yo comienzo a pintar, que es cuando ya empecé a tomar los pinceles, dejé a un lado, un poquito del lado la gráfica. Yo tengo dos años que comencé a dar talleres. No me había interesado la idea, trato de compartir algo de lo que sé, de lo que sé hacer. Me agradezco mucho a Armando que nos haya contado la historia de una canción y además de una canción que llegó casi como un desahogo, eso es muy bello. Y te agradezco mucho, Alejandro, la interpretación también tan honesta, con un dibujo tan íntimo hacia una canción que pide algo más. Te agradezco muchísimo que nos permitas platicar un poco la historia de cómo nació este. Yo lo veo como un regalo de Dios y bueno, estoy aquí a sus órdenes siempre. En el arte de la canción Algo Más, de Armando Ávila, Natalia Jiménez, interpretada con un dibujo de Alejandro Barrón. Soy Avelina Lesper. Y con más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más. Porque somos algo más.